MÚSICA MÚSICA Bueno, acá todos en un nuevo video especial Y la verdad que no sé cómo reaccionar Porque yo me levanto el 24 de diciembre A la mañana veo Conseguí 300 suscriptores Bueno, contento obviamente Además de que es Navidad Justo en Navidad consigo 300 suscriptores Y a la noche Yo estaba leyendo en el Discord De Twisted Metal Alliance Los últimos días He estado leyendo algo que han estado Publicando ahí Y no me lo pude creer la verdad Porque era Twisted Metal Harbor City Se ha encontrado en unos discos HDD Que aparecieron O sea, por lo que dijeron Aparecieron casi literalmente de la nada En Navidad justo Y fue algo, no sé Muy arrepentido En unos discos HDD Encontraron 255 capturas De Harbor City, ¿no? Que las van a estar viendo de fondo ahora mismo Con música hizo Y... Jeje Un prototipo nuevo De Harbor City Una beta Que está Está bastante terminada Encima Tiene guía Tiene todo Y es espectacular La verdad Así que nada El problema de este prototipo Que para hacerlo funcionar Estuvieron mucho tiempo Obviamente En mucho tiempo Estuvieron como una semana o dos Porque el problema es que Todos los juegos en desarrollo Se usan en una Playstation 2 Test Que es una Playstation 2 para desarrolladores Y para beta testers Y esta Playstation 2 ¿Qué tiene de especial? Bueno, primero que es rarísima Cuesta hasta mil dólares para arriba Y otra cosa que tiene de rara Y es que tiene mucha más potencia Que una Playstation 2 normal Teniendo más RAM Más... 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 Más procesador Creo Y eso Y bueno Y este Twister Metal Hardware City Este Twister Metal Hardware City beta Le vamos a decir En... Solo funciona en esa Playstation 2 Debido a que consume Más recursos Que con el otro juego De Play 2 normal Por lo tanto En una Playstation 2 normal No inicia el juego Y en emulador Lo único que han logrado Hasta ahora Hasta... Esta fiesta 26 Fue una pantalla en negro Eso es todo lo que lograron Así que lo más probable es que nunca lo juguemos Pero... Pero... Para el año que viene Van a hacer Más videos Y eso de parte del canal De Dark Scorpius Y eso Van a hacer los videos a fondo Y bueno Si hay Habrá posibilidades De que algún día lo juguemos Sí Pero no va a ser Ni hoy ni mañana Y probablemente tampoco sea Mecha del año que viene No sé No se sabe Así que nada Era eso solo Ehm... Ah sí Por supuesto Muchas gracias por lo que siento Suscriptores Justo en Navidad Encima Y justo cuando Se encontró esto de Hardware City Más casualidad De imposible Así que nada Disfruten del video Un video bastante largo Ya que son 255 imágenes Además de la intro Que le puse ahí El video promo De Hardware City Y al final Al final Al final De todo el video Una sorpresa Ok Que vean lo completo El video No se dan cargas Analicen las imágenes Y eso Así que disfruten Un video Y eso Y eso Non se dan cargas Un momento Que le puse ahí The Plus Y el video No es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.